Creo que va a ser un partido complicado, creo que si de por si la categoría ya es muy pareja, creo que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Ahora en el playing más se vuelven partidos muy atractivos porque son a ganar o ganar, entonces creo que va a ser un buen partido, atractivo. Ellos en casa son muy fuertes, así que va a ser bonito ir a jugar allá. Creo que sin duda regularidad, tuvimos una etapa del torneo en la que fuimos muy regulares, en la que no logramos sumar los puntos que por ahí, el estilo de juego o el como estábamos jugando por ahí merecemos un poquito más. Pero bueno, creo que el formato te da esa flexibilidad para poder meterte, para poder pelear. Creo que, bueno, de las últimas ocho jornadas solo hemos perdido un partido, entonces creo que el equipo llega bien, llega embalado para esta situación y hay que seguir así, ¿no? Se viene en la cabeza, tenemos siete finales, el miércoles es la primera y te repito, ojalá el equipo pueda pasar esta fase y seguir avanzando en el torneo. La presión siempre va a estar desde la jornada uno porque creo que el equipo ha puesto la hora muy alta. El torneo pasado sobre todo hicieron muy bien las cosas, entonces el objetivo de ese torneo no era otro que llegar a la final y ganarla, ¿no? Eso lo teníamos claro desde la jornada uno, entonces bueno, ahora ya estamos más cerca, obviamente ya no lo ves tan alejado y claro que hay presión. Pero es bonito también, creo que el futbolista siempre quiere jugar este tipo de partidos, jugar este tipo de etapas y creo que tenemos el partido y el equipo para poder llegar a la final. Creo que al final del día es un tema de adaptarnos, al final uno como equipo de expansión quiere que regrese el ascenso, que regrese esa posibilidad de competir por lugar a nivel, sea cual sea el formato, sea como sea. Entonces, te repito, al final nos toca adaptarnos, nos toca seguir en lo nuestro y ojalá, mientras venga la fusión, pero también para venir a lo mejor un posible ascenso o una posible forma de hacerlo deportivamente, que sea bienvenida. Te repito, hay que adaptarnos y estar atentos a lo que nos toca afrontar a nosotros. Creo que realmente no ha sido complicado por lo mismo de que toda la vida estuve acá, durante etapas formativas como profesional, entonces la verdad es que sentí como si no hubiera ido. Obviamente vienes con otro chip, con otra mentalidad, tratas de implementar las cosas que aprendiste, sean pocas, sean muchas, creo que todas esas experiencias ayudan a que no creces como jugador, como persona. Entonces, realmente la adaptación no me costó y bueno, hoy me siento muy feliz acá, la verdad que lo dije desde que llegué a la pretemporada, el equipo me recibió muy bien. Mineros es mi casa, entonces creo que en términos generales fue y ha sido muy positivo y ojalá que lo vamos a coronar en lo grupal con un título para Mineros.